La Bachelet era del Partido Socialista de Allende, un Partido Socialista de Allende responsable de que se haya interrumpido los procesos democráticos en Brasil y haya llegado Pinochet, dado el desastre que significó el partido de esa señora Bachelet con Allende y entonces tiene usufructuando las conquistas que dejó Pinochet de estabilización social y de estabilización económica, vuelven al poder esa señora y el antecesor inmediato de ella, que era el señor, Dios mío, el antecesor socialista de ella, pero de la etapa post Pinochet. Este señor no sé quién es, el que está aquí, el segundo, quién será, no sé. Bueno, vámonos al otro extremo. Evo, Evo es el padre del narcotráfico en Bolivia. Era líder sindical de los cocaleros, es decir, de los productores de la hoja de coca y llega al poder por unas maniobras de la propia élite gobernante que lo van favoreciendo como gran demagogo para convertirlo, hasta convertirlo en presidente. Chávez. 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 Fíjate que es de origen militar, pero bueno, aprendió rápido el oficio de saqueo, que significó la élite chavista. Chávez tiene un solo mérito, te lo voy a decir, no como mérito, tiene una sola audacia, que es que le dijo a la élite caraqueña. O sea, ustedes están mucho jóvenes, chico, tienen que dejar a que otros gocemos de la ventaja de esta economía venezolana, hiperpróspera y petróleo, etcétera. Vamos a hacer una cosa, quédense quietos en primer ambiente, yo construyo otra élite. Y esa élite surgió efectivamente. Son los bolichicos, los boligüegueses, los prósperos, burócatas, los chavistas, los extraordinariamente ricos. Nunca hubo fortuna en Venezuela como las que amasaron los chavistas del poder. Y están en el poder, ¿bien? Yo dificulto que ninguno de todos ellos, incluyendo al... Mira, te puedo decir que hasta el propio Evo no debe haber tenido tanto real como auxilia, por ejemplo. Total. Son muy adinerados. Entonces, ¿a dónde iba? A que toda esa élite del chavismo nació como una aspiración legítima de unos sustitutos de la vieja élite exclusivista y que había hecho ciertas concesiones por los partidos ADE y COPEI, que repartieron un poco hacia una clase media y leyes sociales que permitieron cierto ascenso social, el proceso capitalista de unidades de población como las ciudades modernizadas de Venezuela. Fueron los servicios públicos que favorecían también a esa mayoría y la educación masiva que permitió una movilidad social importante en Venezuela. Ojo, que todos esos son fenómenos objetivos que se pueden hacer históricamente. No es igual la Venezuela tradicional de Pérez y Menio, de Gómez, a la Venezuela ADE y COPEIANA, que permitió la constitución de una gran base social de donde fructificaron las ideas de esa clase media con sus propias aspiraciones. Entre ellas la oficialidad militar del señor Chávez, que dijo, bueno, ahí llegó la, llegó nuestra hora. Y Chávez fue el intérprete de esa necesidad, que bueno, ahora roba a nosotros. Y armaron su vaina, entienden que dura, trascendió su propia muerte, que cada vez, dudo más, si de verdad no se lo echaron al poleto los cubanos. Porque, bueno, hay otro fenómeno, algún día podemos hablar de ellos, que trascienden el asunto de la persona de Chávez y de que representaba políticamente un peligro para determinados factores de poder internacional. Resultado, a lo que iba, estas direcciones de cada uno de los que está aquí, el problema es que cada uno requeriría una explicación. Es que, mira, ahí está muy favorecida en la foto la Dilma Rousseff, que está muy chacha ahí todavía. Ella tiene sus añitos. Este es un gran traficante, ladrón de siete sueles, este bicharraco de Podemos. El coleta. Lo que no se le puede quitar es que sea un título astunto y lúcido. Este es un analista político relativamente, digamos, reacio a aceptarte cualquier verdad como, este, como si fuera un talmú, si fuera un libro sagrado. No, no, el tipo discute y el problema es que arruinó su propio liderazgo cuando decidió convertirse en padrote de su organización. Ahí ascendían las compañeras de él que tenían capacidad de ser convertidas, pues, en favoritas. Y la última de esas favoritas es esta nulidad intelectual que su esposa, que no sé cuándo dejó de ser, porque no ha dicho nunca que se divorcia, que es la tal Irene Montero, que es la ministra de Igualdad de España. La más ladrona de todas es la propia, ¿cómo se llama? La Kirchner ahí. Esa está al borde de la prisión. En algunos meses, pues, está presa por este falco de toda clase. Esa mujer acumuló miles de millones de dólares. El Lula, ya le hemos hablado de él. Maduro, bueno, estamos hablando de él hace 20 años. Y el bicharraco peor de todo, el moralmente más descalificado de todo, es el pedófilo este de Nicaragua. ¿Bien? Entonces, esa izquierda es un fenómeno histórico-social interesante. Y estas, ¿cómo se llama? Estas figurillas son cada una expresión de culturas políticas, de estructuras sociales complejas. ¿Por qué termina Evo siendo líder de Bolivia? Y bueno, de verdad, ahí hay una composición social indígena muy fuerte, y él logró representar esa composición social. Mientras descaradamente, si ahora dice que España los oprimía, y no sé qué, eso es una santeza de este tipo, pero refleja un hecho histórico real y concreto. Ahí la mitad de la población es de origen, digamos, más de la mitad de origen indígena. Tanto que hablan Haimara y Quechua. ¿Y saben ustedes quién fue el que les enseñó el Haimara y Quechua? Los curas que por mandato de la corona española permitían e impulsaban el conocimiento de esas lenguas a las que articularon, los jesuitas sobre todo, le articularon como lengua escrita, sus reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Es igual que varias lenguas de México, donde hubo un auxilio de la corona española para que sobrevivieran esas lenguas indígenas. De manera que hay una enorme injusticia cuando todos se pasan a un bando hipotético de un indigenismo que rechaza la corona española. A ver, pueden estar equivocados todos esos análisis. Nosotros somos partidarios, y muchas cosas te las he oído orientadas también en el mismo sentido, es, digamos, de ser actualistas, de ver los fenómenos tal como se nos presentan. ¿De qué me serviría a mí decir que tiene tal y cual y cual plan? No, no, y me basta lo que han hecho para decir que no sirven para nada. Y que ahora, que vayan ellos a entregar la amazona, etcétera, digamos, no me consta. Puede efectivamente ser eso que tú dices. No voy a negarte que pienses como afiliada a esa hipótesis. Pero yo preferiría no pronunciarme sobre esa hipótesis, porque sencillamente tendría que constatarlo como una evidencia. Políticas de Estado, leyes fabricadas, digamos, para el interés de esos grandes conglomerados que impulsan esas medidas. Pero te puede llevar una sorpresa. Por ejemplo, ¿cuánta tontería no se dijo de Trump? Y Trump resultó ser una agradable sorpresa para muchos que sencillamente desconocían que era un hombre muy talentoso para dirigir los destinos de su nación. O sea, no es la simplificación del pensamiento del tipo, sino que, y a su vez sigue siendo sorpresivo que Trump, por ejemplo, se haya finalmente alineado, no es sorpresivo, digo, que se haya finalmente alineado por los intereses de su nación. Trump, por ejemplo, a Alemania le hizo así o quería hacerle así. No le tocó a él, pero le tocó al Estado americano, en manos de Biden, hacerle así a Alemania. Que era, digamos, la economía que unificaba a Europa toda para disfrutarle, en pie, no de igualdad, pero, digamos, es una política inteligente Alemania. Yo me subordino a tu bloque político-militar, pero déjame ganar mucho a mí también. Y eso fue lo que hizo Alemania durante 20, 30 años últimos. Y se hizo de una potencia impresionante. Pero, a la hora de la chiquitita, los yanquis andan con el agua al cuello y pretenden que la factura la paguen los europeos y Alemania en particular. Europa va a una crisis, o ya está en una crisis, digamos, producto de todos estos disparates de la OTAC.